Sin un beso, de beso, sin tu aliento en mi pecho Sin ti, ya me niego, sin ti devuelvo a veneno Me entiendo respecto sin un beso, de beso, sin tu aliento en mi pecho Escuche las super ofertas que tienen en materiales de construcción camino Mampara de 120 cm, suma 215 cm